El día que te fuiste mi vida se fue al infierno Murió otro poeta con el corazón tierno Se volvió más frío que los días que sientes en el invierno Sí, o más duro que las barras que golpea un carcelero interno Me di cuenta que el amor es falso hacia otra persona Cuando juega con tus sentimientos y solo te emociona Tú dime la verdad, qué es lo que te ocasiona Te dice de que te ama, pero solo te ilusiona Hay gente que te enamora, pero solo te extorsiona Le bajas la luna y las estrellas, luego te traiciona Te traiciona, mija Pero dime niña, por qué fue todo esto Yo por ser un rapper loco me buscas algún pretexto O por vestir tumbado soy diferente al resto También tengo corazón y te lo juro lo detesto Pero dime niña, ¿por qué fue todo esto? Que por ser un rapper loco me buscas algún pretexto O por vestir tumbado soy diferente al resto También tengo corazón y te lo juro lo detesto Dime niña, ¿por qué dices que lo que acabó el amor fue mi tonta egocentrismo? No cuentas tú las veces que preferías el egoísmo Que me gritabas quédate con tu puto pesimismo Y hoy en cuenta pienso que todo se volvió lo mismo Las veces que decías que yo no te merecía El te amo se volvió un significado de hipocresía Un falso amor solamente era lo que me parecía Mis homies me decían que no me amabas y mucho menos me querías Pero luchaba por ti y nunca me cansaría Todas las noches que soñaba que contigo me casaría Pero al pasar el tiempo no sabía que me aburriría Que en un momento yo pensaría que era lo que yo quería Mientras que con ese güey te enamorabas y reías Pero no sabía que te perdería Pero dime niña por qué fue todo esto Yo por ser un rapper loco me buscas algún pretexto O por vestir tumbado soy diferente al resto También tengo corazón y te lo juro lo detesto Pero dime niña por qué fue todo esto Yo por ser un rapper loco me buscas algún pretexto O por vestir tumbado soy diferente al resto También tengo corazón y te lo juro lo detesto Mi vida es el hip hop y por eso sobresalí Crecí y decidí que mi amor era solo como MC Que yo solo me mentía, no era el que te tenía a ti Dije estoy harto de esto, es hora de pensar en mi y en mi micro Mi vida se cambió de ciclo, ya no quiero tus besos Prefiero batallar para callar hocicos Las noches de amor eran con los beats, con los que haría mis discos Ni elefantes rosas, ni suaves los malbabiscos Papandroso, beso el oso a la mirada en el abismo Ya no quiero ser parte de ti nena Si no quiero ser yo mismo Ya no quiero ser parte de ti nena, si quiero ser yo mismo Pero dime niña, por qué fue todo esto Yo por ser un rapper loco me buscas algún pretexto O por vestir tumbado soy diferente al resto También tengo corazón y te lo juro lo detesto Pero dime niña, por qué fue todo esto Yo por ser un rapper loco me buscas algún pretexto O por vestir tumbado soy diferente al resto También tengo corazón y te lo juro lo detesto Sabes niña, era hora de decírselo al micro Que no solamente tú y yo lo supiéramos